Ahora es el armado corto, un poquito, perdón, más amplio de revés, porque la bola van a ver que al jugador le queda adelante y lo que va a hacer es jugar por el medio con una velocidad no tan rápida, vamos a dar cuenta que él está cansado así que va a jugar con una velocidad lenta para poder tomar la red y en este caso practicar la golea de revés, ¿sí? Vamos Carlos. Entonces, todo por el medio, jugamos lento el primer passing, ¿sí? y segunda la golea. Vuelve, vale, la golea de revés, lo que atras es, plis, juego, bol, eso, eso, lo está más en el medio, si no te equivocas, exacto, eso, dale, dale. Vale, vamos, 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 ahí está. Mirá, mirá, mirá Ahora lo que van a ver es Vamos a tratar de lograr es que La bola tenga un recorrido más corto Más a los pies, que sea más rápida Así el arma más corto y sube más rápido a la red ¿Sí? En ese caso Más velocidad le demos al fondo Más velocidad vamos a tener que usar para subir Y tomar la zona de ataque ¿Sí? Vamos rápido, lo mismo ahora Tranquilo en la boleda ¿Vamos? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora vamos Esa, otra pierna Eso, ¿está bien? Aquí hay una bola en atrás Eso, vamos, no 돼 Un más ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Gracias!